Irma, buenos días. Yo creo que es respuesta a la revelación de los sucesos en Ayotzinapa. Pues no vemos la relación. Absolutamente. No hay absolutamente ninguna relación. No tiene por qué sacarse esa conclusión. No parecería. Aunque lo de Ayotzinapa ayer entró otra vez en reversa. El GIEI presentó ayer su cuarto informe. ¿Cómo hemos gastado en esta gente? Y yo no sé, pero yo soy corto de entendederas. ¿Cuál es la ventaja de tener a estos investigadores que cobran? Y cobran muy caro, si no, no sacan del hoyo. Por el contrario, han empantanado. En las dos ocasiones han empantanado más el asunto. Pues los normalistas seguían vivos ocho días después, según el informe, el cuarto informe que presenta el GIEI. Ahora, ellos están pidiendo un mes más para seguir trabajando y confirmar las revelaciones que se dieron a conocer en estos últimos días. Pero están confirmando el GIEI que criminales y militares estaban coludidos. Y que el Ejército y la Fiscalía General de la República son las que detienen las investigaciones del caso Ayotzinapa porque tienen vela en el entierro. Y agregan que la renuncia del fiscal encargado del caso va a demorar estos otros cuatro años. Va a empantanar esto, por lo menos, dicen ellos, cuatro años. Total, de que no vamos a salir de este entuerto pronto porque va a quedar mal. ¿Cómo dices, Dora? ¿Mal y de malas? ¿Cómo dijiste? Bueno, no es tarde, mal y nunca. Yo creo que son los plazos en los que el gobierno muchas veces intenta dar solución a un problema. La investigación no va para ningún lado. Para ningún lado, Maneli. Tienen cinco flancos abiertos y todos pueden ser viables en la medida en que se les diera seguimiento. Pero llega un momento en que ya no hay camino, se cierra. Yo creo que para esto no hay solución. Esta comisión habla de cuatro a cinco años. ¿Y mientras qué? ¿De qué ha servido todo? Que dio orden el señor presidente de que se abriera toda la información, todos los expedientes. Se está haciendo. Pero empieza a botar basura por todos lados. Nombres, militares, cúpula de los militares involucrada en esto. Y yo insisto, los que están actualmente sabían de lo que pasó hace tiempo. Estaban dentro del sistema, dentro de la milicia. En fin, yo no creo que vaya para ningún lado. Y pues va a ser una nota pendiente del señor presidente. En dos años esta no va a cambiar. Al contrario, va a empantanar más. Ah, ¿se va a ir Andrés Manuel y no se va a solucionar? No. Así es, no se va a solucionar. Y lo va a dejar todavía más trabado, vamos a decir, más trabado, más sucio, más manoseado de cómo lo encontró. No, porque a él no le afecta, Mario, en su popularidad, a él no le afecta. No, ni le importa. Mario. Él no le afecta. Pero hay otra cosa. Afirma que seis días después de la... Ocho. Ocho días después de los ocho, seguían vivos los estudiantes. Bueno, ¿dónde los tenían? ¿En una barraca? ¿Les daban de comer? ¿Qué? Había baños usados. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo explican eso? ¿De dónde deducen eso? Por el contrario, hay indicios de que fueron muertos inmediatamente. Hay uno de ellos que apareció horriblemente tasajeado inmediatamente en ese mismo... Esa misma noche. Le arrancaron la cara a uno de ellos. Entonces, no hay ninguna evidencia que diga... No, pues es que se los llevaron un cuartel y ahí los tuvieron. Mentira. Los mataron de inmediato. Eso es lo que quedó en evidencia. Porque los esperaban, esperaban que volvieran, que se habían dispersado y todo. Pensaban, bueno, van a ir regresando poco a poco. ¿No? Estaban totalmente... Ya los habían asesinado. Pues es que no. El hombre que ordenó matarlos y del que no se ha investigado, pero que algunos presumen que podría ser... Abarca, Alejandro. Abarca que es el gobernador y que no quieren revelarlo en identidad porque le queda el sanbenito de que Andrés Manuel lo apoyó a unas viviendas de que tenían nexos. No es el gobernador, es el gobernador. El gobernador. Nadie dijo que el gobernador. Tú. Dije. Oye. Ah, el alcalde, perdón. Aquí, el punto aquí es que no han podido demostrar toda esta nueva versión por un lado. Y por otro lado, desde la fiscalía han hecho un regadero con esto de las órdenes de aprehensión que se cancelaron, con la renuncia del fiscal que estaba llevando el caso. Ayer el Jey anunció ese rompimiento prácticamente porque señaló directamente a Gertz y al ejército que eran dos instituciones que no querían participar ni colaborar ni nada por el estilo. Yo también creo que la precipitación con la que salió Encinas a decir la nueva versión o sugerir que había muchos datos nuevos sin haberlos amarrado, sin haber podido salir a decir, miren, aquí está comprobado, creo que arruinó ya el caso definitivamente. Y como dices, el presidente se va a ir, no le importa si las familias no lo quieren a él porque él sigue con sus sesenta y tantos por ciento de aprobación. Y va a decir que si no salió fue porque la prensa, porque los medios y porque no sé quién más se opusieron a que o boicotearon la investigación. El problema es el entuerto que le queda, quien le siga, quien quiera, le queda una bomba. ¿Contra quién te vas? ¿Contra los militares? ¿Contra la fiscalía? ¿Contra los familiares que entonces tienen el pretexto para seguir cerrando carreteras y robando camiones? ¿Con quién empiezas a apretar una vez que llegue uno nuevo? Porque ninguno, quien llegue, no me importa. Ninguno va a ser tan querido como lo es Andrés Manuel. Claro. Y yo creo que ninguno de los candidatos se va a echar el tiro de prometer continuar con la investigación. Insisto, yo creo que eso ya se quedó. El gobierno actual o el que venga tendría que pensar cómo cerrar el asunto. De tal modo que, pues obviamente nadie va a quedar conforme o muchos no van a quedar conformes. Pero ya tienes que darle carpetazo. Porque no va a haber manera de demostrar nada a menos de que tengas chivos expiatorios y agarres a tres oficiales del ejército de la zona, del regimiento que estaba ahí o del batallón de la zona, algunos dos o tres policías locales y que les finquen las responsabilidades como si ellos hubieran sido los líderes. Se complicó más. En lugar de solucionarse este asunto, en lugar de ver la luz, ahora está. Se fundieron los focos. Carlos García Romero, de Iguala Guerrero, 44 años. Realmente, quien gobierna a Guerrero es el narco. El gobierno no hace nada. Y el narco es hasta quien fija los precios de las tortillas y demás productos. Sí, se ha visto eso. Sí, se ha visto eso.